El guardián especial Buzz Lightyear tendrá su propia película animada, la cual expandirá el universo de Toy Story y ya tiene una fecha de estreno. Conoce todos los detalles aquí en... Mi Clip Bienvenidos, Pixar y Disney acaban de revelar su nueva película animada, Lightyear, o Añorudes por su traducción, la cual será una precuela de la franquicia de Toy Story y nos contará la historia del origen del mejor amigo de Woody, el guardián espacial Buzz Lightyear, y se estrenará en junio de 2022. La noticia fue de la conocer por Pixar en el evento Disney Investor Day de 2020 y en sus redes sociales como Twitter, donde publicó. Aquí está el primer vistazo del joven piloto de pruebas que se convertirá en el guardián espacial que todos conocemos hoy en día, Lightyear, despegará en cines el 17 de junio de 2022. Esta publicación estuvo acompañada del primer póster promocional y el primer teaser oficial. En el póster vemos a Buzz Lightyear dentro de una nave espacial vistiendo un traje muy diferente al original de la franquicia de Toy Story. Y en el teaser aparece el título de la película Lightyear o Año Luz, el cual es la medida de distancia más utilizada en el espacio. Como algo especial, Pixar también reveló que el actor que le dará su voz a Buzz Lightyear en Estados Unidos será Chris Evans, conocido por interpretar a Capitán América en las películas de Marvel. Irrumpiendo en cines el 17 de junio de 2022, Lightyear es la historia definitiva del original Buzz Lightyear, con la voz de Chris Evans. Prepárate para el infinito y más allá, con Año Luz. Asimismo, Chris Evans publicó en su cuenta de Twitter aclarando que esta película no tendrá como protagonista al juguete Buzz Lightyear de la franquicia de Toy Story, sino que más bien se tratará de la historia del astronauta que inspiró el juguete Buzz Lightyear dentro del universo de Toy Story. Chris Evans publicó, Ni siquiera tengo las palabras, y solo seré claro que no es sobre el juguete Buzz Lightyear. Esto es la historia origen del humano Buzz Lightyear, en el que el juguete está basado. Lightyear será dirigido por Angus McLean, quien ya trabajó como animador en las películas de Pixar de Los Increíbles, Monster Inc. y Ratatouille, y tendrá la siguiente premisa. Buzz Lightyear es un astronauta muy valiente que se embarca en una misión en el espacio para ayudar a los que más ama, e inspirar a las nuevas generaciones a interesarse por el espacio. Pero, 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 su misión se ve interrumpida cuando un accidente no previsto ocasiona algunas fallas en su nave. Ahora, Buzz deberá encontrar la forma de repararla y regresar a casa sano y salvo. Cabe mencionar que esta película servirá como un spin-off y precuela de la franquicia de Toy Story, la cual inició con su película original Toy Story, estrenada en 1995, y ha obtenido tres secuelas hasta el momento, siendo Toy Story 4 la última y el punto final de la historia de Woody y sus amigos juguete. Por si no lo sabías, Buzz Lightyear hizo su debut en el estreno de la primera película de Toy Story, donde se presentó como el nuevo juguete de un niño llamado Andy, que se niega a admitir que es un juguete y está convencido que es un auténtico guardián espacial. Y debido a un accidente, él y Woody se pierden y harán todo lo posible para volver con su dueño. Pero durante la película, Buzz irá descubriendo junto con la ayuda de Woody que no puede volar y que después de todo, él solo es un juguete más. ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Como dato curioso, y si eres un verdadero fanático de Buzz Lightyear, te cuento que el universo e historia de este personaje ya se había expandido anteriormente, cuando tuvo su propia serie animada. Así es, Buzz Lightyear tuvo su propia serie animada, la cual llevaba por nombre Buzz Lightyear Comando Espacial, la cual tuvo dos temporadas y se estrenó en el año 2000, y ahora que Disney Plus llegó al pueblo, puedes encontrarlo ahí. Personalmente, esta película me parece más un intento de seguir manteniendo vigente la franquicia de Toy Story más que una historia original, ya que después de todo, Toy Story es la razón por la que hoy en día tenemos a Pixar, el cual, sin duda, no dejará que esta popular franquicia diga adiós tan fácilmente. En lo que se refiere a la película como tal, estoy seguro que será una muy buena película, la cual se ubicará en la época de la carrera especial, donde veremos de alguna forma a todos los astronautas que incursionaron en los primeros viajes espaciales representados por Buzz Lightyear, un astronauta que se introduce a lo desconocido por el bien y el futuro de la humanidad. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 17 de junio de 2022 para ver la película, precuela, barra spin-off de Toy Story y protagonizada por Buzz Lightyear, Lightyear. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Roman Ruz, Adriano Guamán, Navidad Loquendera, Gaspar Ignacio, me saludas mi clip, eres el mejor. Y yo a ti, ciudadano promedio. Ultragato T, Arturo Valdés, Eduardo Jesús, Katy Palacios, Mateo Trejo, Juan Felipe Ramírez, Chico Loquendo y DJ Martín de Aquiller Studio. Salúdame, pregunta, ¿soy el único que shippea a Finn y la nieta de Jake? Bueno, al parecer no, pero eso no le quita lo raro, así que... Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... MIGLIU MIGLIU